¡Jejeje! ¿Cómo están mis chavales del Gorila Soviético? Yo soy Luigi y esta vez, como les prometí hace ratito, les traigo el Showcase, pero ahora con el Backblink en diferentes skins, para ser más exacto, en 101 skins que tengo. Vaya chaval, no sé en qué momento llegar a 100 skins y no sé en qué momento decidí meterle tanto dinero a este videogame. El punto es que vamos a estar Showcaseando el Backblink Supernova, el Backblink del skin Ruin en 101 skins, así que vamos a ello. Comenzamos con el Lobuno, Lobuno lo ves, amenaza inminente, es un Backblink que en realidad es raro, es como un tipo escudo, un intento de escudo, pero pequeño, I don't know. Vamos a comenzar con todos los estilos, en este asshole, luego ya más vergas, ya el güey partiendo madres y aún así en ninguna fase me convence. En los colores, en este puede ser que se vea bien, mira, ya en estos dos colores me convencen y el Lobo Negro a lo mejor así, no, en el Lobo Negro no me termina de convencer. Aracne, se ve bien, se ve sorprendentemente bien, en Arcángel, puede ser, podría ser, en este acechador aéreo, no me termina de convencer. Este güey en calzones, güey neta, esta skin es horrible, no entiéndome por qué la tengo, no me gusta. En la dama roja, no se ve tan mal, de hecho, pero rojo con naranja. Se ve mejor el backblink del ruin con la dama roja que el backblink de la dama roja con el ruin, eso sí. Comando del amor congelado, nope, para nada, al igual que con el caído, no me termina de convencer. Con ningún Love Ranger se ve bien, todos son trash. Con Zenith, ah, puede ser que aquí se vea bien, con el estilo, miren, lo voy a poner al máximo, lo voy a ir pasando con todos sus estilos. Creo que el mejor es en negro y podría ser con el visor naranja, aún así no es que se vea muy, muy bien. Carburo, skin trash, no se ve nada bien, caos, podría ser con un buen pico, se vería increíble. Con la calamity tiene estilo, no, 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 puede ser con el estilo completamente negro. Ah, con el cabello que tiene, el color de cabello no, no sé, siento que no va con el backblink, pero de ahí en fuera se ve dope. La dama roja congelada, nah, comodín, ah, se ve bien, eh. Bueno, no es que se vea muy bien, pero no se ve tan mal como en otras skins. Congelado, nope, Raven tampoco, es raro, porque el negro es el mismo. Cuervo congelado, nope, con ninguno de los congelados va a ir con drift. Mira, yo creo que a lo mejor en uno de estos estilos, que aún así, eh, no me gusta, se vería bien, porque aquí se espopó. Raven no es para, digo, el drift no es como para darle poniendo backlinks. Mira, me está empezando a gustar en el color de estos, en los morados. Bueno, en este no es que se vea, pero aquí en la Ravage y en el Raven se ve dope, eh. En Forced, eh, podría ser, el negro es exactamente el mismo. Y en el prisionero, ah, en el prisionero se ve bien, se ve ahí como si tuviera una costra rara de fuego, se ve, se ve sorprendentemente bien. En Omega, tal vez con las luces rojas, con las luces rojas puede ser, y al máximo, ah, con las luces rojas y al máximo, se ve, se ve bonito, eh, el Omega, me gusta. Magnus, mm-mm, Lynx, en negro se ve bien. Vamos a pasarlo con los diferentes colores, en este, ah, es raro. En rojo se ve bien, en azul no me gusta, y en negro se ve, se ve muy bien, con un buen piquito, ya lo digo. Siempre un combo lo puedes sacar con backblink y pico, da igual skin, claramente no te ves a pasar de verga y vayas a poner un skin horrible, y aún así el backblink y el pico combinen, porque ahí sí no se ve nada bien. Líder del equipo rosa, meh, no, 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 pues paso, y en la Ice Queen, la Reina de Hielo, aquí en rojo se ve bien. Combina muy bien con los rojos, me estoy dando cuenta. Ah, este Doodle híbrido, mmm, podría ser aquí así, podría ser, pero aún así los rayitos no me convencen. O en negro, pero sin rayitos. Ah, no se ve tan mal. El visitante, Trash, el Ice King en rojo a lo mejor, no se ve tan mal. Es muy parecido al Ice Queen, entonces, si le queda al Ice Queen, le queda al Ice King. Aim, ah, nope. Parche negro. No creo que vaya bien con los colores, pero lo vamos a ir pasando en cada una de sus fases. No me convence. No, y ya con estos colores, no, a lo mejor con el dorado, no, tampoco se ve bien. Lo vamos a poner, mira, aquí así, en piratón. Es el rojo, pero no me convence. Y en blanco, menos. Seguimos con el Pintura de Guerra, horrible, Ragnacok. No, es que es azul y plateado. No, la verdad no se ve nada bien con el Ragnacok. Ruin, este es con el que en sí viene, este es su combo original. Claramente se va a ver bien. El Sabuesdo de Combate, el Battle Hound. No me gusta, pero aquí en el Molten Battle Hound. Ah, se ve raro. Me gusta más cómo se ve la capa del Battle Hound en el Ruin, que el escudo del Ruin en el Battle Hound. Pero no se ve mal, es algo que se podría llevar. En John Wick, se ve cagado, se ve bien, me gusta. Ass. Se ve bien, pero es un rojo muy fuerte el que tiene. Entonces, eh. Ah, rellama, la mejor skin del juego. Horrible. En este dupe del Halo. En este dupe del Halo, también trash. La gente de élite. Con casco. No se ve tan mal. Tal vez lo usaría. En el Viajero Obscuro. Se ve bien, pero siento que como que la skin está muy ancha para el tamaño del escudito. La Valkyria Fundida. Ah, se ve muy bien. Esta skin me gusta. Nada más la cagaron con la luz. Esta morada. En su cabeza. Valor. Yo diría que no. Y en el Moistee Merman se ve feísimo. Este del Summit Striker. Nope. En la Banana, se ve asqueroso. No, no, no. Pasa. En Brasas. En Brasas se ve bien. Nada más que si en vez de negro fuera algo así como más cafecito. Se vería aún mejor. Caminante del Sol. Son Strider. Strider. I don't know. Y en esta morra se ve bien. Cascabela. Ah, es raro porque me gusta pero a la vez no. Yo diría que es un Paz. Igual que con la Cazadora. Cobalto. Se ve bien, pero no me termina de convencer. Es así como con muchas skins. La Caminante Lunar. Yo creo que es Paz. Al igual que con este Dude. Con este Dude no es tan... No es tan culero, ¿sabes? One, sí. Mejor no. Así lo dejamos. Y el Mira se le ve bien. Me gusta. Me gusta cómo se ve. ¿Sabes? Todo esto se basa en mi opinión. Tal vez algunos dicen. No mames, Luigi. ¿Cómo eso? Se ve trash. Este es el mejor combo. Está bien. Si a ti te gusta, lo respeto completamente. DJ Lama. Horriblemente. Al igual... Ah, no. Esta se ve bien. Esta se ve muy, muy bien. Me gusta, actually. Copiloto. Pasamos. Y el Bad Bunny. También trash. Fábula. Esta skin está muy infravalorada. Me gusta bastante. Aunque casi no la uso hasta eso. No se ve tan mal. Banner Hawk. Esta skin es horrible. Les juro que no la he usado ni una vez. Ni una vez la he usado. Tal vez tendría que sacarme una win con ella. Porque en sí, con todas las skins, tengo una win al menos. Si no me equivoco. Jefe Carnoso. Dur Burger. Gran skin. Pero que casi no uso. No. Mejor no. No. O sea, no se ve bien. Y con este dude. Líder de escuadrón. También preferiría no usarlo. Líder del equipo espeluznante. Se ve bien. Combina con los botones que tiene en la cabeza. Me gusta. Me gusta. Línea roja. Tal vez. Tal vez lo usaría. Llave maestra. No creo que cambie mucho según su estilo. Efectivamente. Y no. No me gusta. Marshmallow. A Marshmallow le quedan muchos backblinks. Al ser blanco es tan clean que le van muchos backblinks en realidad. Señor del óxido se ve muy muy bien. Y el sargento invierno. Santa Claus. No me gusta. Principiante. Ah, puede ser. Combina con los pellets estos de la escopeta. No sé cómo se llaman en español. Pues cartuchos, ¿no? Perdigones, perdigones. Se ve bien. Me gusta la combinación de este tipo de verde con este naranja que sale del escudo. Y con la peste. No. Sería un pass. Con nieve nueva. Estilos desbloqueables. Con ninguno de los dos estilos se ve bien. Y con el merodeador navideño. Yo amaba esta skin hasta que la volvieron a sacar en la tienda. Se ve. Se ve bien. Se ve clean. Aún así no te voy a usar. Perro. Yo tenía la OG. Tenía esperanza que sacaran un OG style. Pero no sacaron una polla. Maso. O Almadena. Como se llama en español. De España. No. No me gusta. Y con sombra. Tampoco. Con la cabezoida esta. Ah, se ve clean, güey. Se ve muy bien. Me gustó. Me gustó. Y sí. Es algo que yo usaría. Sombra oculta. Y esa skin es horrible. Paz. Con Taro se ve bien. Y con la técnica no tanto. Troj. No creo que cambie mucho con ninguno de sus estilos. Pero lo muestro. Efectivamente es feísimo. Igual que con Zoe. Ah, este es de mis skins favoritas. Y me gusta. Combina con su cabello. Skully o Calaverita. Con este sí lo de plano no combina. Y con este le tengo esperanzas. No, tampoco. No es que me convenza. Caballera real. Se llama caballera. Caballera real. No. Y con la Dark Bomber. Tal vez. Me esperaba más con este skin. Porque estos tonitos amarillos que tiene en la espalda. No se le ven. Y pensé que eran como más fuertes. Un naranja más fuerte. Bandolera. No. Y Sunbird. Con Sunbird. También me esperaba algo mejor. Porque sus pantalones son como más grises que negros. Asesina Ártica. Me gusta como se ve también de mis skins favoritas. Alboroto. Se ve bien. Se ve bien. Digo, este skin de por sí es un desmadre. Como que tiene un montón de colores. Y le viene bien este escudo. Mamá Lucha. No se le ve tan mal. Escudero Azul. Strash. Laguna. Laguna. Tal vez. Tal vez. El Palito de Pescado. Este no se le ve tan mal. Y este. También me gusta. Yo creo que es algo que usaría. Súper delantero. No sé si mostrarlo con todos los equipos. Yo digo que sí. Al Chile. Para que haya más contenido. Y lo sepan combinar. Ya sin tenerse que meter a ver cada estilo. De lo vamos a ir pasando. De momento no me convence ninguno. Tal vez el de Alemania. Que es blanco con negro. Se vería bien. Dinamarca. Japón. Irlanda. Italia. Esta madre. Islandia. Deutschland. Alemania. Se ve. Se ve bien. Pero no me convence. Francia. Que es el que mejor se le ve a este Nigga. Amigo LOL. No creo. Ah. Este tal vez. Podría ir. Pero no me convence. México. Tampoco se le ve bien. Holanda. A este se le ve clean. Se le ve dope. Este me gusta. ¿Qué país es? Nueva Zelanda. Ya saben. Nueva Zelanda se le ve bien. Nigeria no. Nigeria trash. Noruega. Tampoco se le ve bien. Trash. Polonia. Tampoco. Portugal. Tampoco. Estados Unidos. Trash. A Uruguay no se le ve tan mal. Turquía. Turquía se ve clean. Nada más que es muy rojo. Suiza. Suecia. Tampoco. España. Tío. Coño. Hostia ya. Tampoco tío. Venga. A pastar. Este estilo. Árabe Saudita. Tampoco. Y Rusia. No. En realidad con las skins de fútbol. No van muy bien. Con la patrullera. Esta espinosa. Podría ser. Pero no me termina de convencer. Y con la Leprachown. Sargento de Trébol Verde. No. Gente. No. Bueno. Pues hasta aquí. Va a llegar este showcase. La verdad. No hubo tantos combos tan buenos. Como los que yo me esperaba. Pero muchas gracias. Por ver este video. Ya no lo quiero alargar más. Ya fueron 15 minutos. No olviden dejar su like. Favoritos para más. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.